Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar fácil... Vamos a hacer la pregunta picante, eh. Dale pues, porque... Y pucuña y carema, imagina tú. Una pregunta picante, Amparo. Usted vino para eso, vamos. Métale, métale. Acá vienen las preguntas. Dios mío. No le gusta nada esta ché. Si despiertas con un desconocido en tu cama y no te acordás de nada, ¿cómo reaccionarías? ¿Te pasó alguna vez? Toñito. Sí, ya me pasó. Sí, ya me pasó. Ya te despertaste al lado de un desconocido. De un desconocido. De un desconocido en una discoteca. Terminó, nunca más me escribió, nunca más yo tampoco le escribí. Y como al otro día, por lo menos le pregunté, ¿cómo es tu nombre o es un chao no más allá? Ni siquiera le pregunté cómo se llamaba. Un touch and go. Claro. Un desliz, como dicen. Sí. Encima, vos decís que no tomás. Sí, pero igual, no necesito tomar para hacer esas cosas. Ah, mira, porque suele pasar por ahí. Cuando tomás y después no te acordás. La chica siempre dice, estuve, pero no me acuerdo, porque estaba retomado. O sea, es algo que siempre te vas a acordar. No sé, te vas a tocar, qué sé yo. Si tuviste algo con una persona. Va a tener, ¿viste cuando una persona está borracha es más agresiva? Más quilombo. Si un dolorcito vas a tener por ahí, qué sé yo. Un dolorcito. Un dolorcito. Ah, el famoso, como dice la canción de Maluma, borró caset. No, hay ese borró caset. Ay, eso. No, no hay. No existe. Algún rastro de algo va a quedar. Bueno, a ver. Sopi. Nunca me pasó porque no, tampoco tomo ni nada. Pero si me llega a pasar, obviamente voy a tratar de no perder el contacto con esa persona. No es que tipo que me voy y chao, fue un placer. No, obviamente le voy a preguntar qué pasó o qué sé yo. Eso es lo que, esa sería mi reacción. Le diría, hola, Hoppe. ¿Qué hacemos acá juntos? Sí, pero qué pasa si te despertaste y había sido, no te gusta para nada. No, vas a querer seguir el contacto. No, pero, por lo menos para saber qué sé yo después. Sí, chao, pero, no, por cortesía. Por cortesía. Ponele. Ahí está, muy corteso. Como usted, señor Amparo. Siempre. Esta pregunta es solo para Sofía. Una pregunta pico de picos. ¿Qué preferís? Cari lindo o fisicudo. Cortito. Fisicudo. ¿Qué preferís? Cari lindo, gordito, fisicudo, con pancita, simpático, cariñoso. Bien, mal, bien. Prefiero, prefiero más. Físicamente, la verdad que no sé fijarme mucho físicamente en las personas. Más me gusta más que sea cariñoso, que sea simpático. Eso es lo más importante, que me haga reír. ¿Un gordito que así hay? Sí, sin problemas. Sin problemas. Ahí está. Bueno. Sin problemas. A ver, baby. ¿Por allá cómo andamos, Toñito? Y un gordito. ¿También? Sí. El amigo que está haciendo ahí los lomis, puede ser. David Petrucchio. Viste que los gorditos son más buena onda que es lo que tienen cuerpo. Lástima que bajes el peso, ¿eh? Es que está flaco también. Espera un poco. ¿Qué pasa con los gorditos, decías, Toñito? Procuran más. Es lo que tienen lindo físico. Se mira en el espejo mil años, ¿entendés? O sea, yo esa clase no quiero. Quiero un hombre que sude. Que no, que sude en el gimnasio. Que sude. Bueno, vayamos a trotar juntos, entonces. Qué asco. Que sude. Pero no precisamente que sude en el gimnasio, entonces. Claro. Ámbaro. ¿Te enamoraste de él o de la novia de algún amigo alguna vez? No. ¿Para ambos? No, 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 jamás. El te sapo es. Nunca fuiste te sapo es. Te sapo, ¿no? No, nunca me enamoré del amigo de una amiga. No, del novio de una amiga, ¿no? Jamás. No. Claro que no. Toñito, me parece. Vos tenés cara de que sí, ¿eh? No me enamoré, pero estuve con una persona, o sea, que era el novio de una amiga. ¿De una amiga? Sí. ¿De una amiga? Sí. Y ella sabía. Sí. Yo le comenté. Pero antes le pediste permiso o después ya le... Antes. Antes. ¿Sabes qué me escribe? Mételo, me dijo, porque no siento nada por él. Ah, ahí sí cambia la cosa. Qué open mind que son, ¿eh? Qué buena onda, ¿sabes qué? Me he peleado con la patrona. ¿Sabes qué? No quiero ser una de vos. Toñito, ¿dónde estás? Te busco, hombre. Qué loco. Creo que le conozco a tu amiga. ¿A qué? Atención, señores. ¿Qué churro es él? Churrando. Churrazo. El DJ Pasto no es, ¿verdad? Me pongo la duda. El que tiene tantas noches. No es gordito, como dice que le gustan. No es gordito. No. No es gordito. No fue gordito. Era de esos que se miran... Normal. Un cuerpo normal. Qué bárbaro. Y después de esa vez que estuvieron, te sigo buscando más a vos o a la novia. A ella también y a mí. O sea, sabíamos. Entendamos que no escribía al mismo tiempo. ¿Y después qué pasó? ¿Qué? ¿Pasó algo más después? Sí. ¿Entonces los tres? Ahora no, ya no hablamos más, pero ella sabía. ¿Y ella sigue con él? No. Pero como ella dice, no, voy a formar una familia con él. ¿Entendés? Es para... Era para la Cue, nomás. Para la Cue y Decis. Para la Cue o para el esponsoreado. Claro. Para todas cosas. Era para la Cue, para el babado, para todos. Bueno, siguiente pregunta, Amparo. Pico, señora. Pico. Doña. ¿Recibiste alguna propuesta indecente de alguien de tu mismo sector? A mí me preguntaron. Ambos. Señores, Toñi le da al necaxa, ¿eh? En este caso ya sería solo para Sofía la pregunta. En este caso obviemos a el cuide a cartera y pasemos con Sofía. Yo sí, sí, tuve en una oportunidad una propuesta indecente de una chica. ¿De una chica? ¿De una chica? ¿En un show o en las redes sociales? No, fue en los cursos en encarnación que me conocí con esta chica y me mandó a decir que quería algo contigo. Conocerle más íntimamente. Claro, claro. Igual que lo haría cualquier contigo. ¿Y lo haces mucho ya o no? ¿Y tortilleaste o no? No, no. ¡Te amparo! No, no. ¡Qué pregunta! ¿Qué pasó con tu glamour? Quiero saber si tortilleo o no. Tortillear no se puede decir de una manera más sutil. ¿Qué significa tortillear, Amparo? Comer tortillas. Claro, claro. La tortilla puede ser con o sin huevo. Tortilla o versión mexicana. Quesadilla. Eso. Es con la quesadilla. Qué vulgar. No, no llegó a pasar nada. Choclo torta. Milio Kenzi. Pero, espera. La pregunta yo también le quiero trasladar a Toñito porque por más de que vos recibís muchas propuestas, ¿hubo alguna así que dijiste, ah, no, esto ya es demasiado? Y es normal. En las redes sociales que siempre hay propuestas. Pirozca, por ejemplo, así vos. Siempre hay, o sea, mujeres que quieren estar conmigo y yo, ay, no, qué horror. O sea, hay. ¿Describen jugadores? Normal, siempre. Más jugadores que otra cosa. Y los jugadores siempre describen. Hay mucho, hay mucho. ¿Qué onda con los jugadores? Hay mucho. Decilo, Junior. Habla, Junior. Decilo. A mí me gusta Diego Churín. Es lindo. En el fútbol hay muchos homosexuales. Muchísimos. Hay muchísimos. Más que en cualquier otro rubro. Hay muchísimos. No sé por qué, ¿verdad? Porque no sé si está todo el día encerrado. No lo aventes. Ay, no. Yo creo entender por qué. Y vos me vas a poder decir si estoy equivocado o no. Técame una duda. Yo creo que comparten mucho tiempo juntos la intimidad. Están todo el día juntos, todo el día juntos, todo el día juntos. Duermen juntos, se bañan juntos, juegan, sudan juntos, comen juntos. Entonces llegan momentos a donde ya uno pasa más tiempo con su compañero de... Y pasan más tiempo con su compañero siempre. Están todos los días juntos. Bueno, pero eso no le vuelve homosexual a la gente. Tampoco eso. Si no, acá los productores están todo el día también juntos trabajando. Sí, pero ellos no sudan juntos, no entran al baño juntos. Porque viste este jugolista que se sacó una foto del jacuzzi. Tafé y Pablo Escribano están todos los días juntos. Uno y ese fue el carajo. ¿Viste la foto del jugador está en el jacuzzi? Sí, tremendo. Pero a mí esa foto fue más jodiendo, más jugado. Sí, eso fue jodiendo. Pero acá está el equipo, señores. Y acá voy a saber bien quién es el activo. Mirá. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Quién es el activo? Vuelve a escribano. ¿Quién es la pasiva ahí? Ahí está. Activo, pasivo, tipo. Versátil. Pero en serio, los jugadores son campeón demasiado puerco. Pero yo creo que si no te gustan los hombres, por más que suben 10 mil litros. Claro, no tiene tampoco nada que ver eso. Eso no tiene nada que ver. Le gusta nomás, ¿entendés? Le gusta y punto. Tal vez es al revés. Quieren esconder su homosexualidad siendo jugadores. Sí. Tal vez. Yo, por ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que tal o cual persona es atractivo, es lindo, tipo, es pintón. Pero de ahí nos pasa. Toñito, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué es vuelta y vuelta y nervio? Y vuelta y vuelta. ¿Qué significa vuelta y vuelta? Vuelta y vuelta. Ay, no puedo hasta ahora hablar de esa cosa. No, usá nomás otros. Esperá, Julio. Usá nomás otros. Tipo carnaza de segunda lleno de nervio. Ahora vos, después te da la orta. Eso. Ahora yo, ¿entendés? Yo, nervio. O sea que... Versátil. ¿Querés decir que te piden los jugadores que vos seas activo también? Claro, versátil. Versátil. No, ve si mi bebé, yo soy muy yerle, digo. Epa, odio. Claro, la que es pasiva, es pasiva, es la nena. Odio. Vete, chicos. Oye, está muy fuerte el programa Pablo. Y última pregunta para Toñito, ya que estamos, vamos a aprovechar. Toñito, ¿alguna vez estuviste ya con algún jugador casado? Sí. Me acuerdo hace poco, cuando estaba en el shopping, su esposa peinándose y yo estaba ahí. Señoras y señores, no vayan al shopping con su señora si Toñito está rondando por ahí. Esperamos. No, por eso digo, demasiado terribles son los jugadores, sinceramente. Pero me tienen lo cagazo a mí. ¿Sabes lo que es esa escena de escribano? Siempre dicen que puedo cagar. Soy muy yuru suelta, me dicen siempre. Sí. Y que tienen miedo de quemarle. Pero jamás le voy a cantar. El tema de la escena sería. Jamás le da. La escena del shopping, vení, vení acá, Toñito, vení. Vos me esperás acá, en el estacionamiento. Ahí, y yo con mi señora, comiendo acá en el shopping. Acá, charlando, acá en el cobro. Ay, amor, gracias por traerme a comer acá. ¿Te fuimos la tienda, amor? Sí. Yo firmé un contrato con una persona nueva con la tienda. ¿No es así? Dale, dale. Hola, amor. No sé mucho rato. Hola, Mónica. Sí. Algo así sería. Algo así. No, bueno, así es un episodio en la casa de la flora. Hay un guapo ahí. Ay, qué loco. Es que es tremendo el shopping. Es que no nos llevo al shopping si está Toñito por ahí. Toñito, ¿y alguna vez se obsesionó, se enamoró de vos un jugador de fútbol? No enamorarse, ¿verdad? Pero siempre me escribe que me quiere ver y todas esas cosas. Algo normal, ¿verdad? Para mí pasa por experimentar y ver qué es para lo que pasa. Pero demasiado ya. Pero son regalones los futbolistas o no. Sí, eso sí. Son regalones. Buena onda son los jugadores. Pero precoz. Sácame otra duda. Le estoy quemando, por favor. Planificación familiar. ¿Para qué me estiran la lengua? No, está bien. Yo quiero saber si es cierto. Hay una... ¿Cómo que se dice un comentario de toda la vida? Sí. ¿Tabú? Hay un tabú. Un mito urbano. Un mito urbano, ahí está. Hay un mito urbano que dice que el hombre, mujeriego. Estamos hablando del mujeriego, que tiene muchas mujeres. Muchas. Y que va cambiando, cambiando y va tipo tachangó y chau ya. Nunca más. Dicen, cuentan de que ese tipo de hombres llega un momento dado donde es como que se cansan de estar con tanta mujer y cambia el chip. A mí nunca me pasó, ¿eh? No, no tiene nada que ver, no creo. Siempre le gustó, ¿entendés? Y probó y ya. No tiene nada que ver esas cosas. Esa es una historia que dicen, ¿entendés? Por decir. Macho es el que probó y no le gustó. A mí no me gustó. No vaya a joder a la que te va a creer, boludo. No vaya a joder. Piro. Este Piro no siempre es como así, por la que te va a creer. ¿En serio? Es lo mismo que yo este día que antes de unir el programa hice el amor con mi mujer. Y mi mujer es la número uno de las camas, es la número uno haciendo el amor. Y no lo digo yo, lo dicen todos. Ay, qué loco. Qué malo es poco. Pausa. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil.